¿Me escuchan bien? Hola. Antes de empezar me gustaría saber como un poco de sus perfiles. ¿Hay aquí desarrolladores de software? Muy bien. ¿Diseñadores? Muy bien. ¿Qué otros perfiles? ¿Cuál es tu perfil? Finanzas. Muy bien. ¿El tuyo? ¿Desarrollador? ¿El suyo? ¿Médicos? Ay, qué padre. Qué bueno que están aquí en el escenario Fintech. Pues bueno, lo que les quiero platicar hoy tiene que ver un poco con, sí de Business of Belief, pero con cosas que he aprendido en un proceso de crear un producto digital que es Pigo. Algunos habrán escuchado de Pigo, algunos tal vez no. Pero quisiera que empezáramos pensando en lo que hicieron hoy por la mañana. Cuando se metieron a bañar y tal vez si se lavar los dientes antes de bañarse o después y la pasta de dientes, la marca de la pasta de dientes que usaron y luego si desayunaron o no desayunaron, si tomaron café o té, si fueron al trabajo o vinieron aquí en transporte público o usaron su coche. Porque al final todas esas cosas que hicieron, como muchas que hacemos en la rutina, tienen que ver con las cosas en las que creemos. O sea, son decisiones que fuimos tomando, que no son muy conscientes, pero que al final las tomamos basadas en nuestras creencias. Y esas creencias, tengamos razones conocidas o no, son suficientemente ciertas para nosotros mismos como para tomar esas decisiones muy pequeñas que hacemos todos los días. Y al final estas creencias son simplemente una combinación de un proceso mental imperfecto como puede ser la percepción o la memoria. Y cuando se trata de construir algo, como puede ser un producto digital, nuestras creencias no quedan de lado. O sea, toda la gente que desarrolla un producto digital pone parte de esas creencias y al final es como una historia de lo que cada quien ha vivido para creer en ciertas cosas. Y bueno, cuando creas un producto digital, obviamente importa mucho el diseño. Ahorita sobre diseño, tal vez hay un hype o hay mucha moda de hablar de él como design thinking o, ¿sabes? Como algo que antes no pasaba. O en revistas como Harvard Business Review, que ahora sus portadas hablan de diseño. O Bloomberg. O cosas muy financieras que de pronto voltean a ver diseño como una oportunidad. Y seguramente ustedes conocen todas estas empresas. ¿Alguien me puede decir qué tienen en común todas estas empresas? O algo que se les ocurra que tienen en común. Sí, son digitales. ¿Qué más? Son fáciles de usar, sí. Pero lo relevante aquí es que todas estas empresas, que algunas se vendieron en más de un billón, un billón de dólares, o sea mil millones, es que el founder o el co-founder de estas empresas era diseñador o de un perfil humanístico. Y eso es interesante porque en ese nivel donde el diseño aplica de esta forma y crea empresas como estas, podemos hablar del impacto que realmente puede tener el diseño. Esta escalera me gusta porque demuestra cómo las empresas adoptan el diseño. En el primer escalón es no diseño en absoluto y eso significa que no lo practican, no lo toman en cuenta y no les importa. En el segundo, que es donde yo creo que está en la mayoría de las empresas, el diseño está meramente como algo cosmético, como algo de estilo, como algo visual. En el tercer escalón de la escalera, el diseño empieza a ser más un proceso y una forma de abordar problemas en la que nos puede llevar a entender mucho más necesidades del usuario o entender a la gente y cómo usa las cosas. Y en el cuarto nivel, que podría ser el nivel más alto donde estas empresas del slide anterior probablemente están en el tercer y cuarto, pues ya existen hasta empresas que seguramente conocen el de Apple, pero hay puestos como Chief Design Officer. O sea, hasta ese nivel ahora diseño puede llegar. Y hablando de diseño, quiero contarles un poco de mí, porque yo estudié diseño, soy diseñadora y entré a trabajar a una empresa financiera, a GBM, que es la empresa que está detrás de Pigo, el producto digital que yo llevo. Y cuando yo entré a GBM, obviamente no sabía nada de finanzas. En GBM ya había otros diseñadores, pero había un diseñador en mercadotecnia, que si lo piensas en una empresa muy tradicional, mercadotecnia y diseño, se reduce tal vez a hacer tazas o plumas o un flyer, a lo mucho. Y había otros diseñadores en sistemas. Y yo fui el primer diseñador que entró junto a alguien de negocio, a GBM. Y creo que eso causó, pues no sé, una combinación interesante entre gente que necesitaba al diseñador, porque el negocio en sí era un sitio web, una plataforma para comprar y vender acciones. Y eso hizo que nosotros pudiéramos entender mucho más cómo la gente puede usar un sitio o realmente cuáles son sus necesidades. Como les decía, yo no sabía nada de finanzas. Digo, no es que ahora sea un experto, pero entiendo mucho más. Tampoco ahorraba nada y no sentía que eso estuviera mal. O sea, la verdad es que vivía pensando que así era la vida y que lo que ganaba sabía que gastárselo. Y la primera vez que ahorré fue para comprar una acción de Apple, que me acuerdo que me costó 6.500. Esto fue en el 2012. Luego la pude vender como a 9.000, lo cual estuvo muy padre. Pero fue la primera vez que ahorré y desde entonces he ahorrado. Digo, ya para no echar tanto rollo. Trabajábamos también con algunas agencias. Conocimos a varias personas que nos ayudaban como outsourceando servicios de UX, de UI, de diseño y ahí conocí a un diseñador que me regaló este libro. Este libro es la razón por la que le puse hoy hacia la plática porque se lo recomiendo leer. Habla mucho de un poco de esto que les trata de contar de las cosas en las que creemos y cómo eso puede crear grandes cosas. Y en este libro estaba esta frase que para mí fue un parteaguas porque un diseñador sí realmente puede hacer muchas cosas gráficas, visuales, o sea, productos en sí, pero diseñar una nueva creencia es algo como súper fuerte y súper poderoso y es creo que lo que hemos hecho un poco con Pigo, o sea, diseñar una creencia tiene que ver con que las cosas en las que creemos hoy, no puedes simplemente decirle eso, ya no sirve o no funciona. Para que la gente crea en una nueva cosa tienes que hacer que parezca obsoleta la cosa en la que creen hoy, diseñar una nueva creencia. Y justo creo que Pigo en el sector financiero y en este ecosistema ha logrado eso. Ay, no sirve el control. Porque nosotros en Pigo creemos que el dinero es un medio, no sé cuántas empresas financieras crean esto, pero al menos desde mi perspectiva, cuando tú tienes que ahorrar en el banco, te enfocas solo en acumular dinero en una cuenta y eso pierde mucho sentido espiritual, ¿sabes? Y el fin nunca ha sido acumular dinero, o sea, todos aquí queremos dinero porque podemos hacer cosas con él, pero no queremos el dinero en sí, queremos hacer lo que podemos hacer con él. Y por eso en Pigo decidimos que la gente tenía que poder ahorrar con metas, porque eso genera un vínculo que va mucho más allá de acumular dinero. Y también en Pigo creemos que estilo de vida saludable ya no significa solo comer bien y hacer ejercicio, porque la verdad es que sin dinero no vas a ningún lugar y también no puedes pretender estar saludable si tus finanzas son un desastre. Entonces, estar sano y tener un estilo de vida saludable tiene que ver con tener una relación sana con tu dinero. Y hay una libertad muy grande que puedes sentir cuando sabes que estás bien de dinero y que no tienes que soportar a un jefe que te cae mal, ni tienes que estar con un novio que no quieres por dinero. O sea, no sé, tantas cosas que te pueden amarrar a eso. Y creo que otro de los paradigmas que hemos roto con Pigo y que son cosas en las que creemos es que invertir no tiene que ser para expertos, porque al final puede que tu hobby sea jugar ping pong y esa es tu pasión en la vida y no significa que no tengas, que no debas tener oportunidad de invertir tu dinero de una forma inteligente. Y también invertir no es para millonarios, o sea, la verdad es que aunque mucho tiempo las instituciones hayan puesto montos muy altos para invertir, no debería ser así. O sea, justo como yo les contaba cuando yo entré a GM, nunca hubiera invertido, o sea, no solo por no tener dinero, sino porque no tenía conocimiento o porque de pronto te sientes como un pequeñito al lado de un gigante que puede ser una institución. Y eso va un poco de la mano con humanizar los servicios financieros. También creo que es interesante como de pronto las empresas que se vuelven tan grandes se vuelven como muy frías y muy rígidas y dejan de hacer notar que hay personas también detrás de esas empresas y que sirven a otras personas. Y humanizar los servicios financieros tiene que ver con que te traten más como un aliado, que como, o sea, que lo sientas como un aliado y no como un proveedor, que creo que es ahorita como funciona con muchas empresas del sector financiero. O sea, de pronto sientes que te están haciendo un favor en atenderte o en abrirte tu cuenta porque todo resulta muy complicado y no debería ser así. Por eso también Pigo tiene un nombre muy corto, tiene un color brillante, porque queremos que la gente se sienta cómoda y se sienta como con un aliado usando Pigo. Pero la verdad ella lo explicó mejor en este tuit que hizo justo cuando hicimos el lanzamiento de Pigo. Y que ella haya dicho esto, que no se siente en la dimensión desconocida, significa que nosotros estamos cumpliendo esa misión que teníamos al hacer un producto como Pigo. Y luego, unos meses después, le recordé que significaba mucho para nosotros que ella se sintiera así y que pudiera haber invertido gracias a nosotros. Pero Pigo también ha cambiado GBM. O sea, al final, algo que transformó muchas cosas hacia afuera, también nos transformó hacia adentro. Y en GBM hemos creado un área digital donde ahora nacen otros productos de finanzas, no solo de inversión, creo que ahora hay algunos proyectos nuevos. Pero ahora la mezcla de perfiles que hay en esta área enriquece mucho el punto de vista que tenemos sobre cómo abordar un problema y cómo resolver y satisfacer necesidades de la gente. Y hasta ahora nos sentimos orgullosos porque con Pigo tenemos clientes ya en todos los estados de la república. El mes pasado abrimos la cuenta a nuestro primer cliente invidente y eso está increíble. O sea, poder haber llegado a una persona invidente y que sea ahora capaz de invertir gracias a Pigo nos llena de satisfacción. Y como ahora veo Pigo, es como este lugar en el que muchas personas ponen sus metas, se reúnen ahí y de una forma podemos compartirlas con ellos y ayudarlos a alcanzarlas. De hecho, en Pigo hay objetivos desde ir al espacio, o sea, literal hay gente que está ahorrando para ir al espacio. No sé si ya se puede comprar un ticket siquiera, pero hay objetivos de eso. Y hay gente también que tiene objetivos como eliminar zombies. O sea, hay de todo. Y un poco para… O sea, también hemos notado como hay otras iniciativas ahora de que la inversión sea fácil, lo cual nos motiva, o sea, podríamos pensar que es nuestra competencia y que qué mal, pero la verdad nos motiva y nos inspira porque sabemos que eso beneficia a la gente. Que haya más competencia hace que nosotros tratemos de ser mejores. Pero creo que lo más importante es, más allá de si la gente invierte o no, es que sepa que existe la opción y no andes en blanco como yo justo antes de entrar a GBM, yendo por la vida sin saber que esa opción existe. Y si tú decides no invertir, pero con el conocimiento es diferente a no invertir porque no sabes que existe esa opción. Y digo, ya para medio finalizar, en Pigo nos gusta mucho experimentar. El mes pasado, no, hace unos meses hicimos un proyecto de yoga y finanzas. Está muy raro, pero queríamos probar qué pasaba porque al final creemos que podemos darnos ese permiso de hacer esas cosas y hoy queremos enseñarles algo. Es un prototipo en el que estamos trabajando. Entonces, déjenme ir por él. Bueno, antes, por los que no conocían Pigo, les voy a dar un tour muy rápido de cómo funciona la aplicación. Aquí ves el resumen, o sea, literal tu saldo total. Luego ves los depósitos, si has retirado, cuánto dinero vas ganando. De este lado puedes ver las metas. Yo, por ejemplo, tengo una para medio de retiro, para cuando tenga 45 años. Igual por meta puedes ver cuánto dinero tienes, si has retirado, cuánto vas ganando en esa meta en específico. Y hasta abajo se ve cómo está invertido el dinero. Y de esa meta podría hacer cualquiera de esas acciones. Luego, esta es la sección para hacer depósitos, transferir entre tus metas, retirar. Pero bueno, ya hay que ir a lo divertido. De hecho, traje a ellos porque Toño y Fidel son parte del equipo de desarrollo móvil. Y estamos trabajando un prototipo para tratar de conectar el mundo físico. Un poco lo que les enseñó los que estaban en la plática anterior del Dash de Amazon. Para tratar de conectar el mundo físico con el digital. Porque al final hemos notado que la gente quiere ahorrar solo en ciertos momentos. Tal vez cuando te pagan. No es que lo hagan, pero tal vez es el único momento en el que piensan en la posibilidad de ahorrar. Y quisimos hacer un prototipo en el que la gente en un lugar físico, en su bureau o en su escritorio, pueda detonar un ahorro hacia la aplicación. Buenas tardes. Mi nombre es Fidel. Soy desarrollador en Pigo. Como comenta Patti, lo que tratamos de hacer en Pigo para enseñarles aquí, hacer un prototipo que conectara un poquito más lo que es el mundo digital con el mundo físico. A lo mejor a veces ahorrar no es el proceso más divertido del mundo. Entonces, ¿por qué no tratar de darle un giro para hacer algo diferente? En esta ocasión hicimos, bueno, con el tema de los wearables, el Apple Watch y demás que está de moda, ¿por qué no utilizarlo como herramienta para hacer el ahorro un poco más fácil? Así que nosotros configuramos lo que llamamos un botón de ahorro. El botón de ahorro, tenemos aquí un menú donde podemos configurarlo para elegir un monto a ahorrar. También quisimos meterle un poco más de diversión y a lo mejor no ahorrar un monto fijo, sino un monto aleatorio. Elegir un rango y que nuestro ahorro sea aleatorio al presionar este botón. La idea es que el botón lo podemos programar para presionarlo aquí desde el Apple Watch, pero ¿qué sucede si no tenemos un Apple Watch o lo queremos volver más físico? Pues por ahí tienen un botoncito que está ligado al dispositivo. De hecho, si quieres darle a guardar ahí, Pati, podemos regresar a la pantalla de los Goals. Irnos a la de mis metas, a la de caja chica. Y bueno, ahorita estaba el monto aleatorio, si no mal recuerdo, si quieren presionar el botón. No sé si alcance desde allá. Creo que no es muy grande el alcance. Ahí está. Bueno, se puede configurar el botón para que tenga más alcance. Claro que consume más batería y como estábamos debuggeando mucho con él, no activamos ese modo. Pero bueno, es la idea de jugar un poquito con esta tecnología. Apenas es un prototipo, realmente estamos pensando aún qué es lo que podemos hacer con esto. Pero la idea es volver el ahorro, del ahorro algo más divertido, ¿no? Entonces, bueno, ya si tienen más preguntas técnicas, mañana vamos a estar Toño y yo ahí en el stand de Pigo. Si tienen ideas, quieren platicar algo con nosotros, vamos a estar ahí. No sé si quieras agregar algo. Bueno, lo único que yo quisiera agregar es que para el desarrollo de todo este producto, no solamente en la parte del concepto de Pigo, sino también en la parte técnica, todo el talento es talento mexicano y creo que eso es muy importante. El que realmente se le esté dando importancia a estas tecnologías y tanto las escuelas como los chavos que ahora todos traen un smartphone, empiecen a meterse y a construir cosas como lo que es Pigo, sin tener miedo ni estar esperando a que otro país o otra compañía más grande lo desarrolle. Ya cualquiera puede desarrollar una aplicación como esta, con un poco de ganas y pues no sé, imaginación. Yo creo que sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Hola, pues mi pregunta es, sabiendo que Pigo, digamos que es un proyecto de una casa de bolsa muy grande, a ustedes se manejan como una unidad independiente y creativamente hablando y de toma de decisiones, ustedes tienen total libertad o todavía como que hay que, por ejemplo, lo del botón, tuvieron que pedir permiso para poder usar tiempo de los desarrolladores en eso o hasta dónde tienen ustedes libertad de experimentar o de proponer todos sus proyectos. La verdad es que sí tenemos mucha libertad, o sea, sí, GBM es un corporativo y es un corporativo formal, salvo, bueno, o sea, formal porque pues sí es una empresa financiera, el área digital, como les comentaba, donde estamos nosotros, sí es mucho más abierta y sí tenemos libertad de hacer este tipo de cosas. O sea, la verdad es que a veces no sabemos ni siquiera si, o sea, nuestra idea sí es hacer esto y mandárselo a todos los clientes y, digo, tenemos que empezar por este prototipo. Pero no, sí hay demasiada libertad, o sea, como les contaba del proyecto de yoga, también es como, sabes, un voto de confianza de, a veces cuando experimentas, de repente pueden salir cosas muy malas o de repente pueden salir cosas muy buenas, pero justo el hecho de verlos como un experimento y no como un proyecto nos hace sentir bien porque a veces cuando te lo venden siempre como un proyecto, pues si fracasas y no sale el proyecto y no se cumplen los objetivos, pues es muy difícil que te vuelvan como a dar chance porque al final sí gastamos tiempo y gastamos dinero, pero en este prototipo en específico pensamos que sí lo vamos a armar, ¿no? Sí, pues exactamente lo que dijo Patty, la verdad aquí en GBM tenemos mucha libertad y eso es una de mis cosas favoritas y pienso que es una forma de incentivarnos para lograr cosas, digo, que estén fuera de lo normal, no fuera de lo común. Bueno, la verdad agradezco a GBM por toda esta libertad que nos da y pues espero que de aquí salgan cosas padres, ¿no? Espero que si mañana se quieren acercar al stand y contarnos alguna idea que se les ocurra o algo basado en este prototipo, digo, bienvenido, ¿no? La verdad a nosotros nos dieron toda la libertad de elegir el tema, nosotros elegimos lo del botón, lo implementamos en lo primero que se nos ocurrió, pero bueno, está ahí la libertad de buscar lo que cualquiera de nosotros quiera. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Tú? Hola, buenas tardes. Hola. Te quisiera preguntar, ¿cuál fue el proceso para, bueno, no conseguir clientes, sino que los clientes pensaran y creyeran en ustedes porque pues le están confiando algo que no se consigue muy fácilmente, que es el dinero? Bueno, este, y para crear un producto, para crear una marca, tienes que conseguir que los clientes crean en ella. ¿Cuál fue el proceso para hacerlo? Pues, sí, es un tema, la verdad. O sea, ha sido, Pigo lleva un año y medio operando y tenemos 15 mil clientes hasta ahora. O sea, creo que es un muy buen resultado. Pero sí, definitivo la confianza. O sea, de pronto a algunas personas como que les gustaba mucho la idea de que se viera muy fácil y, pero decían, oigan, pero sí existen y o no se van a ir con mi dinero. Pero, pero nos ayuda mucho tener a GBM detrás, porque al final GBM es una empresa que se ha dedicado a inversiones por mucho tiempo, o sea, 36 años. Y esa solidez de GBM nos respalda en ese sentido. Entonces, hay gente a veces que, aunque no tenemos sucursales físicas porque todo el producto es digital, que nos dice, quiero ir a conocer la oficina. O sea, un poco para ver si existimos y les decimos, pues sí, y hacen una cita y van a la oficina. Este, y yo creo que es un tema hoy, pero también creo que cada vez más la gente confía. Y al final también toman en cuenta los reviews de otras personas que tal vez ya llevan un poco más de tiempo con nosotros. Y, digo, tratamos de hacer todo lo que podemos para justo que confíen en nosotros, pero creo que hasta ahora esos 15 mil clientes nos respaldan. O sea, vamos bien, creo. ¿Qué? Sí, Toño, lo que comenté, tenemos un chat que está todo el tiempo ahí abierto para que la gente también, cuando tiene dudas, o hable o nos escriba y pues siempre hay alguien ahí detrás contestando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola. Hola. Oye, ¿el botón ya está disponible? No, este… Está en proyecto. Sí, o sea, lo estamos todavía… De hecho, hace cinco minutos, Fidel le seguía moviendo cosas para la presentación. Pero sí, nuestra idea 100% es lanzarlo y mandarlo a los clientes, porque yo sé que tú tienes cuenta de Pigo. ¿El proyecto ya es rentable o todavía les falta para conseguir el punto de equilibrio? Esa es una buenísima pregunta. O sea, la verdad es que Pigo lo vemos… O sea, sé que va a ser rentable en el largo plazo, pero hoy podría decirte que GBM sigue todavía gastando mucho dinero, confiando en que va a ser un producto que… O sea, va a ser rentable en el momento en el que llegue a, no sé, miles de millones de personas. Pero hoy, es que qué mal que tenga que decir esto a un público, pero no es tan rentable. Pero bueno, creo que eso reafirma la convicción que GBM tiene de acercar la inversión a la gente, porque al final, pues es un gasto que hace creyendo, o sea, lo que les decía de la creencia, o sea, creyendo que nos va a beneficiar a todos. ¿Qué tal? ¿Tienen planeado más adelante meter más fondos, como fondos de cobertura o cosas más específicas? ¿O nada más tienen planeado ocupar los dos fondos que ahorita ocupan? Sí lo hemos pensado, incluso alguno tal vez de dólares. Pero la verdad es que no hemos validado lo suficiente para saber si hacerlo. Porque a veces es complicado, o sea, a veces hay gente que sí quiere como seguir creciendo, como especializándose en el tema de inversiones. Y hay gente que prefiere como quedarse en lo simple mucho más tiempo. Entonces, tenemos que encontrar como alguna calibración. Digo, lo tenemos contemplado, pero nada oficial que te pudiera compartir. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? ¿Tú? ¿Cómo? ¿Riesgo de fraude? Pues, de hecho, o sea, como funciona Pigo es que tú registras tu cuenta de banco, ¿no? Y a través de esa cuenta de banco fondeas tu cuenta de Pigo. Y luego va de regreso. O sea, no hay forma, solo puedes agregar una cuenta bancaria. Entonces, el dinero que entra de esa cuenta, sale de esa cuenta. Y es lo más que puede pasar. O sea, digo, por ejemplo, si alguien se metiera a tu cuenta, pues lo más que podría hacerte es hacer que se deposite dinero de tu cuenta, pero tendría que regresar a esa cuenta forzosamente. ¿Pero la forma en la que agregas el dinero es con tarjeta o con transferencia? Es registrando un número de tarjeta o una cuenta clave. Domiciliación, ¿no? Ajá, vía domiciliación. ¿Por qué tengo que hacer un depósito de prueba? Me tienen que mandar un depósito de prueba cuando quiero retirar los fondos. Si precisamente entra y sale de la misma cuenta. ¿Un depósito de prueba? Sí. Ah, no, dices para verificar la cuenta. Ah, sí. O sea, hay un proceso de verificación de cuenta para asegurarnos que tienes acceso a la banca electrónica o al estado de cuenta. Y así es como verificamos que tienes acceso a cuentas, o sea, que esa cuenta es tuya. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pero por lo que yo entiendo, hay rendimientos, ¿no? Sí. Y entonces estás comprando técnicamente partecitas de acciones de un portafolio específico. Entonces, cuando yo meto el dinero, ¿hay un como delay de cuando ya está el dinero en mi cuenta de pigo a cuando se compró la acción? ¿O es inmediatamente? Sí, hay un delay, pero en realidad no estás comprando acciones. O sea, el fondo de renta variable en el que invierte pigo el dinero, sí es como una canasta de empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores, pero no estás comprando la acción en directo. Estás comprando como una canasta que ya tiene empresas que cotizan en la bolsa mexicana. O sea, en realidad no puedes escoger qué acción quieres comprar. O sea, no estoy comprando, lo están comprando ustedes. Ajá, en una canasta. Y ustedes me están prometiendo cierto rendimiento en base al desempeño del portafolio que está manejando. En base a la composición de ese fondo de renta variable. Porque de repente hubo, ya ves, un caso, fue el año pasado de esta compañía que prometía temas así. Y traigo ese tema porque escuché a esta bloguera So, que de hecho lo recomienda mucho ustedes y creo que están trabajando con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajamos parte de contenido como de educación financiera con ella. Sí, 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 precisamente. Y hacía mucho énfasis de esta compañía de hace un año, no me acuerdo cómo se llamaba, que era precisamente eso, inversión muy parecida, pero como que no estaba regulada y un día se llevaron toda la lana y se quedaron volando los inversionistas. Entonces, ¿hay algún tipo de riesgo o qué tipo de garantía tiene el inversionista de que, pon tú, no se van a llevar la lana? Sí, de hecho es una pregunta que a veces la gente también nos hace. Pero al comprar fondos de inversión, como estábamos hablando, tú tienes esos títulos de los fondos que en realidad podrías llevarte con cualquier intermediario financiero. O sea, los títulos están respaldados por el INDEVAL, que es como el que tiene el control de todos los fondos. Y si quisieras, incluso existe como traspaso de valores, bueno, valores hablando de acciones o fondos. Es que ahí es donde me confundo, porque ustedes son los que le están comprando, no yo, ¿no? ¿Quién es dueño de ese...? O sea, cuando tú lo compras, tú eres dueño de ese título del fondo. Ah, ok. Del fondo en sí, no de la acción. O sea, para ser dueño de la acción tendrías que comprar acciones en directo. Ya. Pero al final hay alguien que respalda todo lo de fondos y de acciones. Ajá. Entonces, si en un caso remoto, que no creo que pase, GBM desapareciera, tú podrías llevar tus títulos de tus fondos con otro intermediario financiero. Ya. Entonces, sí está esa garantía. Sí, sí, sí. Y estamos regulados por la Comisión Nacional Bancar y de Valores. Súper. Y todas esas credenciales. Sí, es que todos estos también estaban regulados y ya ves. Sí, yo sé, pero no llevaban tanto tiempo como GBM. ¿Están regulados como Pigo o como GBM? Está regulado GBM, la operadora de fondos, que es a donde pertenece Pigo. Ah, ok. O sea, pero no hay como algo especial para Pigo que es diferente en regulación. O sea, estamos cubiertos con la operadora de fondos, aunque la Comisión de Prontas Auditorías ya en los productos que pertenecen a cada… O sea, ya sea a la casa de bolsa o a la operadora de fondos. ¿Alguien más? Oye, nada más una pregunta. ¿Tienen contemplado hacer compras en directo? Bueno, ¿permitiría al cliente hacer compras en directo en el corto plazo? Ay, perdón, no te entendí muy bien. ¿Y que si el cliente tendrá en el corto plazo oportunidad de hacer compras en directo? ¿De acciones? Sí, o de bonos. Yo creo que para Pigo como tal no, pero GBM tiene otro producto para comprar y vender acciones. O sea, ahí puedes comprar acciones, fondos también, ETFs. ¿Y por qué Pigo no? Porque justo Pigo trata de ir a otro perfil. O sea, la gente que compra y vende acciones es mucho más especializada, o sea, tanto de conocimiento financiero como… O sea, hay gente literal que se dedica a eso y que vive de eso. Y Pigo trata de ir a la gente que probablemente no hubiera invertido como tan fácilmente, o sea, como por su mera intención. ¿Alguna otra pregunta? No, pues gracias. 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 Gracias.